A ver esta canción, a ver cómo nos sale. A ver muchachos. En mi pecho ya no cabe tanto amor Un amor que está atrapado sin salir Solo quiero que me digas corazón Si me quedo o me voy lejos de ti Para olvidar lo que pudo ser y borrar Un hombre impregnado en toda mi piel Y no pensaba que el amor me llegaría de repente Es una loca pasión que se adueña de mi mente No quería reconocer qué es lo que sentía por ti Era tan grande que sentía que volvería a vivir No sé cómo pasó ni cómo sucedió Lo único que yo sé es que me muero por ti Te amo y no puedo evitarlo No, no puedo evadir lo que yo por ti siento Te amo y no dejo de pensar Sin callar o decir lo que yo llevo dentro Te amo y no puedo evitarlo No, 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 no puedo evitarlo Te amo y no, 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 no puedo evitarlo Y te quiero y no puedo ocultarlo No, 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 no puedo negarlo Oye Arturo, tomar Nos vemos en computa hermano Vamos Caselle Y pa Venezuela Para los de reo perdida Y no pensaba que el amor me llegaría de repente Es una loca pasión que se adueña de mi mente No quería reconocer que es lo que sentía por ti Era tan grande que sentía que volvería a vivir No sé cómo pasó ni cómo sucedió Lo único que yo sé es que me muero por ti Te amo y no puedo evitarlo No, no puedo evadir lo que yo por ti siento Te amo y no dejo de pensar Sin callar o decir lo que yo llevo dentro Te amo y no dejo de pensar Sin callar o decir lo que yo llevo dentro Quiero decir que lo nuestro no ha terminado Que pienso en ti en cada momento En cada instante que ha pasado Que están adictos los latidos De mi pecho a tu rostro A tu querer de niña bonita Y te juro que mi alma necesita un espacio Corazón 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 Gracias por ver el video.